Te vas a enamorar un millón de veces, pero solo a una persona la vas a recordar con nostalgia y con rabia. Y por supuesto, con los mismos escalofríos. Es esa persona con la que te planteaste hacer un futuro y mira que tú no eres de esas cosas. Es tu mayor secreto. Ese secreto que tu mirada todavía grita, aunque nadie más lo escuche. Es esa historia que te hizo crecer, madurar y aprender a despedirte. Despedirte de alguien que quieres encontrarte dentro de 10 años para cerciorarte de que vuestra historia no tenía futuro. Y es que, sí, has avanzado, lo has superado, pero mientras me estabas escuchando te has acordado de alguien. Y esa es la magia del amor. Que por mucho tiempo que pase, haya sentimientos que desde la distancia sigan sintiéndose de la misma manera. El primer amor, dicen. La cuestión es si quieres que también sea el último.